Señor Edil, Carlos Barola. Gracias, Presidente. En los últimos días, el Congreso de Brasil aprobó una reforma laboral que venía pidiendo el poder económico de ese país. Una flexibilización laboral que lleva a la relación patrón-trabajadores a condiciones de trabajo propias del siglo XIX. La flexibilización que acaba de aprobarse permite que las empresas puedan negociar directamente con los trabajadores, dejando a un lado la ley laboral. Así, por ejemplo, la duración de la jornada laboral, los despidos, el grado de insalubridad, el salario, el régimen de trabajo, la remuneración por productividad, entre otros puntos, quedará para que lo acuerde un trabajador con la empresa, no en un acuerdo de convenio donde participan los sindicatos. La reforma de flexibilización en Brasil lleva a contratos laborales esporádicos y totalmente precarizados, donde la patronal tiene flexibilidad sobre el tiempo que toma a un trabajador en un puesto. Es la exacerbación del contrato basura la tercerización de los contratos laborales. Los puntos centrales de la nueva ley laboral que ya entró en vigencia son los acuerdos por sector, empresas e individuales tienen preeminencia sobre la legislación vigente, los contratos privados pasan a ser más importantes que las convenciones colectivas, no se modifican la cantidad de días de vacaciones, horas laborales por semana ni en aguinaldo, pero se pueden fraccionar de diferentes maneras. Las vacaciones se podrán dividir hasta en tres períodos y podrá haber jornadas laborales de hasta 12 horas, aunque luego con 36 horas de descanso, sin superar las 44 horas semanales del límite establecido. Se autoriza también la jornada intermitente con el pago de salario sobre una base horaria o por jornada y no mensual. Podrá haber contratos parciales de hasta 30 horas semanales o 26 horas y 6 horas extras. Amplía la posibilidad de tercerizar tareas, incluso la principal de la empresa. La empresa podrá negociar las condiciones de trabajo por una comisión no sindical de representantes de los trabajadores. Se permite que las embarazadas trabajen en ambientes no del todo salubres si presentan un certificado médico que asegure que no hay riesgo para ella o el feto. El acoso moral y sexual tiene costo acorde con la condición social de la víctima. Flexibiliza las condiciones de despido. El monto de las indemnizaciones no estará atado por el salario del trabajador y el preaviso baja de 30 a 15 días. Se pone en condiciones para los litigios laborales. El litigante debe establecer a comienzo del juicio cuánto dinero desea recibir de compensación al término del proceso. Deberá comparecer a todas las audiencias judiciales, salvo por fuerza mayor, y pagar las costas del juicio si pierde a menos que no tenga recursos suficientes. Aquí, en nuestro país, rápidamente salieron en defensa de esta reforma varios empresarios y en particular el presidente de la Cámara de Industria del Uruguay, Washington Coralo, quien señaló en una entrevista en Radio El Espectador que el único derecho adquirido que tenemos es el derecho a morir. El presidente de la Cámara de Industria se mostró partidario de que si la gente está dispuesta a pactar una condición de trabajo aparte de la negociación colectiva, pueda hacerlo. Para Coralo, si hay arreglo, hay arreglo. Y si no, no lo hay. En ese sentido, explicó que en el mes de septiembre planean convocar a una especialista brasileña para que explique cómo se va a implementar la reforma trabajista. Parece ser que el programa de este sector empresarial uruguayo, que de novedoso no tiene nada, para salir de la crisis, es una vieja idea que expresa básicamente la defensa del Estado mínimo, menos intervención del Estado en la economía, retiro de derechos laborales, con el objetivo de que el costo de la mano de obra disminuya y se retome las altas tasas de ganancia, pudiendo competir mejor en el mercado mundial con la competencia, a costo claro de la pérdida de las conquistas históricas laborales ganadas con la lucha de los trabajadores. Ese es el razonamiento de todos los países que hicieron las reformas. Y la crisis, la automatización del trabajo, son la motivación de establecer nuevas reglas, en definitiva, abaratan el trabajo y limitan la presencia sindical, presencia que está dirigida para mejorar los derechos sindicales, con lo cual aumentan los costos laborales, porque cada beneficio en definitiva significa un costo. Me temo que con la excusa de reducir el equipo de trabajo, despidiendo trabajadores, también sacando beneficios laborales, achicando horas de descanso y bajando los salarios, con el argumento de la estabilidad laboral, los únicos que se van a ver beneficiados con la proclamada modernización laboral, ya termino, que pregonan, son los empresarios. Es decir, más explotación a los trabajadores para mayor rentabilidad de los patrones. Solicitamos que esta versión tan criográfica de mis palabras sea enviada al PIT-CNT, a la prensa acreditada de esta Junta y a la Cámara de Industrias del Uruguay. Gracias, Presidente. Gracias a usted, señora Edil. Se hará como usted solicita. A continuación tiene la palabra la señora Edil.